Juraría que no sepan lo que quiero Pero se que moriría si me quedé en la mitad Por eso veo a otros enteros Para conocer el mundo de verdad Aún es tarde pero así me estoy sintiendo Y aparecen tantos miedos que no me dejan pensar Y tengo ceños de amores en la voz Y me coste imaginar lo que vendrá Cambio de olor por libertad Y amoritos por no sueño que mi azul es el punto igual Cambio de olor, felicitar Se la suerte, se la suerte y algo queda de alcanzar Juraría que no siempre es lo que quiero Pero sé que moriría si me queda en la mitad Por eso veo a otros enteros Para conocer el mundo de verdad Cambio dolor, por libertad Que abridos por los sueños y agremios unen con diluar Cambio dolor, feliz sin par Se la suerte, se la suerte y algo queda de alcanzar Tengo sueños de amores en la voz Y me gusta imaginar lo que vendrá Cambio dolor, por libertad Que abridos por los sueños y agremios unen con diluar Cambio dolor, feliz sin par Que la suerte, se la suerte y algo queda de alcanzar Cambio dolor